Buen día, este es nuestro monitoreo de homicidios dolosos con ustedes el Dr. Salvador Borrego. Muy buenas tardes, hoy es 8 de mayo de 2020 y este es nuestro monitoreo de homicidios dolosos en México. Lo que vamos a ver es los últimos datos que son los importantes en un monitoreo, aunque es importante, por supuesto, ver la perspectiva general. Lo que aquí tenemos es que el registro de esta semana, la semana que corre del viernes pasado al día de ayer, fue de 543 homicidios. Está circulado esto en color verde que indica que es una advertencia positiva y el anterior también está, pues, de color verde y fueron 542. Esto significa que tenemos dos advertencias positivas consecutivas y esto es un gran logro que se puede apreciar de manera más clara si vemos la gráfica completa. Esto es un modo de análisis que surge del control estadístico de calidad y es una forma en la cual nosotros evaluamos las cosas haciendo contraste con el pasado inmediato, ¿sí? Con los días previos para saber si lo que estamos haciendo o lo que está sucediendo está beneficiándonos, nos está perjudicando o si estamos en una situación similar a como estábamos antes. Entonces, nosotros hablamos de advertencias, de alertas positivas, si son hacia abajo en el caso este, porque son homicidios, es claro que entre más bajo sea el número, pues es mejor. Y hablamos de alertas, de advertencias negativas, si son valores altos. En el primer caso, los colores que utilizamos para marcarnos, pues son verdes, si son advertencias, y azules si son alertas. Y si son negativas, pues naranjas si son advertencias y rojas si son alertas. Observen ustedes cómo en este monitoreo que se desarrolla a lo largo de todo lo que es este sexenio, hemos tenido solamente una, dos, tres, cuatro, cinco señales positivas. Y en contrapartida, hemos tenido tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once señales negativas. Lo interesante aquí es que, si ustedes observan, nunca habíamos tenido dos advertencias positivas consecutivas. Esto es un gran logro, ¿sí? En términos del contraste, insisto, con lo que teníamos de manera anterior. Entonces, ya podemos comentar, ¿sí? Ya podemos dejar la gráfica y señalar, pues, que lo que estamos teniendo es un avance. Entonces, es parte nuestra, nuestro quehacer solamente medir, no analizar las razones. Pero este es un trabajo que puede ser de mucha utilidad para quienes están a cargo de este tipo de cosas, o para la gente común, para los ciudadanos, sí, que tenemos interés en saber cómo va la evolución de este fenómeno tan lacerante como es el número de homicidios dolosos, en este caso, o terminalizados por semana. Pues, es lo que teníamos que decirles. Si esto les gustó, compártanlo. Inscríbanse en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos acumulando los reportes también. Y, bueno, nos vemos la próxima semana. Esto es cada viernes, ¿sí? Cuando hacemos el corte. Esperando que sigamos con estos resultados. Y los invito, pues, a que analicen, expliquen por qué quizá la situación que tenemos de encierro está teniendo un efecto, pero que no lo tuvo antes, porque, de hecho, estábamos ya en esta situación de quedarnos en casa y en las semanas previas tuvimos una condición muy, muy, muy mal, así. Entonces, habrá que analizar qué es lo que está pasando. Y sobre esa base, juzgar, evaluar lo que está haciéndose en este reino, ¿sí? Si hay resultados positivos como hoy, lo que indica es que lo que se esté haciendo debe mantenerse, ¿sí? Cuando tenemos situaciones negativas, pues, que habrá que revisar. Y sobre la base de la explicación, decidir de manera, pues, adecuada. Los dejo, nos vemos el próximo viernes. Los invito para mañana en nuestra mesa grillera a las 10 de la mañana. Y les agradezco a quienes han amablemente atendido nuestra anterior mesa grillera, que lleva, pues, ya más de 11,000 reproducciones en un día. Y esto, pues, nos da mucho gusto. Entonces, pues, los dejo y nos veremos el día de mañana a las 10. Ojalá que mañana se podamos transmitir en vivo a través de Facebook o YouTube. Hasta mañana, pues.